¿Qué avesas de petróleo y toca contarles sobre un terrible día de 1955? Un 11 de junio que cambiará la historia del deporte motor para siempre. Como varias veces les he dicho, tenemos la pésima costumbre de tomar acciones en temas de seguridad hasta que una tragedia nos hace ver que es demasiado tarde. ¿Conoce lo que probablemente es la peor carrera de Le Mans en la historia? Un incidente que dejó a casi 100 personas muertas en un solo choque. ¿Conoce cuáles fueron las condiciones para que se diera este terrible accidente y cuáles fueron los cambios y regulaciones para que no se vuelva a repetir en él? ¿Qué pedo con el incidente de Le Mans en 1955? Analicemos este evento desde diferentes perspectivas para poder tener una visión más clara de por qué sucedió esta tragedia. Primero las artes, el circuito que alberga las 24 horas de Le Mans desde los años 20 que se tiene registro de las primeras carreras ahí. En los 30 se hizo formal esta prestigiosa carrera de resistencia. Tomen en cuenta que en esos años los autos difícilmente alcanzaban velocidades cercanas a los 120 km por hora. Realmente eran autos que no iban muy rápido. Por increíble que parezca, para 1955 el circuito permanecía exactamente igual. La zona de pits y la recta principal lo único que los dividía era una línea en el piso. No había un muro, nada. La zona donde se encontraba la afición la separaba un pequeño muro de contención de apenas un metro de altura. Pero había dos cosas que no permanecían igual en los años 30 a 1955. Uno era la afición y el otro los autos. Mientras que en los 30 la afición llegaba a miles de espectadores, para 1955 eran cientos de miles. Ese día en pista se calcula que en afición había más de 250 mil personas viendo la carrera en el circuito. Y en los cambios en los autos también habían sido exponenciales. En 1955 estos autos alcanzaban entre 270 y 280 km por hora. E incluso algunos autos en algunas partes de la pista lograban acariciar los 300 km por hora. Mercedes Benz buscaría la victoria sobre los ingleses representados por Jaguar. Y en ese entonces una potencia del mundo motor esos Jaguares. Pero había alguien que estaba en medio de estos dos autos. Y era el auto de un viejo italiano que su nombre se volvía cada vez más respetado en el mundo motor. Estoy hablando de Enzo Ferrari. Que el año anterior le quitó a Jaguar la victoria. Y apuntaba que en el 55 ese italiano buscaría repetir la hazaña. Mercedes en el hermoso y letal 300 SLR tendría dos autos en competencia. Pero uno de estos autos sería el principal. En donde puso no a uno sino a dos de los mejores pilotos de todos los tiempos. Sterling Moss y el más grande de Latinoamérica. Le orgullo de Argentina el gran Juan Manuel Fangio. Este último sin saberlo miraría la muerte a los ojos ese día. Afortunadamente no le tocaba a él. Pero por qué letal ese 300 SLR ese este hermoso que tiene de malo. Por el material que estaba construido Turbo Heater. Una aleación de magnesio súper ligera que hacía obviamente el auto muy ligero y ágil. Una obra de ingeniería sin embargo con una terrible reacción química. Una vez que el magnesio entra en llamas y es controlado de manera errónea. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Comenzó la carrera y de inmediato la cosa estaba caliente. Entre el Jaguar de Hawthorne, el Ferrari de Castellotti y el Mercedes de Fangio. La carrera estaba muy cerrada y después de casi 3 horas desde la arrancada. Era momento de que varios autos pasaran a pits a cambiar de piloto y cargar combustible. Y es aquí donde se dio la tragedia. Uno de los Jaguares se detuvo de manera repentina ya que quería detenerse en los pits. Atrás de él venía un Austin que era un auto de una categoría inferior. Que no supo bien que quería ser el Jaguar. Y al verlo detenido en el camino tuvo que volantar para esquivarlo y no chocar con el Jaguar. Y ahí es cuando empezó todo este rollo. Pero justo atrás de ese Austin venían dos Mercedes a toda velocidad. Uno de ellos era conducido por la V que golpeó el Austin y salió volando. Cayendo justo sobre la afición. Para empeorar las cosas el Mercedes se despedazó en varias partes. El chasis se fue sobre el público completamente en llamas. Mientras que el motor salió volando cayendo en una zona del público más adelante. De donde sucedió todo esto. Partes del tren delantero cayeron sobre otra parte de la afición. Y por último el cofre del auto se desprendió a más de 200 kilómetros por hora. Convirtiéndose en una navaja que salió golpeando a otra parte de la zona de aficionados. Todo este incidente por supuesto causó un montón de pánico entre los aficionados. Y algunos de ellos invadieron la zona de la pista para tratar de evitar el accidente del Mercedes. Sin embargo en ese momento el Austin estaba fuera de control. Que había sido impactado por atrás del Mercedes. Y lamentablemente arrolló a algunos de los aficionados que invadieron la pista. Dentro de toda esta tragedia el otro Mercedes que vio todo esto frente a sus ojos. De manera milagrosa se salvó. Pero creo que es mejor que lo escuche en directo del mismo Juan Manuel. Yo me aferro al volante y espero el golpe que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el Austin que atravesado rasga con su chapa el asfalto de la pista. Detrás mío dejo el infierno. Algunos dicen que Lebeck hizo un último favor a su compañero Fangio. Y le salvó la vida avisándole del accidente que tenía enfrente. En este video solo hablaremos en concreto del accidente. Pero por supuesto en otro video ya les contaré la versión de la historia de esta carrera desde la perspectiva de Mercedes. Ya que es una historia que de verdad merece ser contada. Como les había dicho antes el Mercedes accidentado se incendió de inmediato después del impacto. Pero al suceder esto muy cerca de los pits rápidamente llegó gente a asistir el incendio. Recuerdan que el chasis del Mercedes era de una aleación de magnesio. Pues resulta que el magnesio es súper inflamable. Y rápidamente el inexperto grupo de asistencia en pista llegó a rociar de agua el auto en llamas. Un momento querido cabezón. El magnesio a altas temperaturas reacciona con el agua. Por lo que lo que nos estás diciendo. Que al intentar apagar el fuego de un auto que estaba compuesto en magnesio con agua. Lo único que hicieron fue incrementar el incendio. Es correcto Sabelo Turbo. Esto no lo sabía el personal de rescate. Y al tirar agua sobre el auto con la intención de sofocar el incendio. En realidad solo estaban intensificando esas llamas. Entrar en más detalles del incidente me parece innecesario. El resultado de esta catástrofe fue de 84 personas muertas de acuerdos con medios oficiales. Aunque muchos rumores apuntan a que en realidad la cifra fue de más de 150 personas muertas. Oye mi rey lamentable lo que nos estás contando. Pero supongo que en cuanto sucedió eso cayó la bandera roja y cancelaron la carrera ¿no? No Turbo Mamador. Por razones obvias no les puedo poner las imágenes. Pero lejos de la cantidad de personas muertas. Eran cientos los lesionados que estaban en tribunas en condiciones de salud complicada. Pero de manera inexplicable los organizadores no detuvieron la carrera. Algunos expertos dicen que fue una decisión acertada continuar con la carrera. Ya que gracias a esto pudieron evacuar a todos los lesionados de manera mucho más eficiente. Sin embargo para la noche que todos los lesionados ya habían sido evacuados. Yo no encuentro ninguna justificación por qué continuar con la carrera. Ya que después de una tragedia así lo más pertinente hubiera sido cancelarla. No quiero entrar en detalles sobre la carrera. Eso será material para otro video. Lo único que les puedo contar es que el Mercedes de Fangio y Moss estaba liderando la carrera por la noche. Hasta que el auto simplemente se detuvo en pits. Empacaron sus cosas y se retiraron del lugar. El equipo Mercedes fue el único en abandonar la carrera tras lo sucedido. Jaguar se llevó la poca honrosa victoria. Hawthorne celebró la victoria con champaña en el podio. A pesar de que para muchos él fue el causante de este trágico accidente. Esa acción le ganaría el desagrado de una gran parte del público. Esto marcaría una época oscura en el automovilismo en donde por años quedarían canceladas las carreras de autos en España, Francia, Alemania y Suiza. Aquel 11 de junio de 1955 nunca será olvidado. Lo único positivo de esto es que las recomendaciones en mejoras de seguridad en carreras de autos se volvieron exigencias. Tanto para pilotos como para la afición. El accidente de Le Mans del 55 haría obligatorio por primera vez el uso de cinturón de seguridad. Por increíble que parezca, antes de eso no se usaban. También se implementó el uso de telanomex para proteger el cuerpo de los pilotos en incendios y el uso de casco cerrado para cubrir su rostro. Las pistas de carreras tendrán que cumplir con una serie de requisitos en donde se garantizara que cualquier parte de la pista era segura para la afición. Aumentando la altura de los muros, imposibilitando la entrada de la afición a la pista y separando con un muro el área de pits de la zona de competencia. Un día lamentable del deporte motor que esperamos nunca más se repita algo así. Y por cierto ya den el amor a este histórico video que ya se acabó. Son los mejores hermanitos. ¿Qué otra historia les gustaría que les contara? Díganme allá abajo. Hasta la próxima.